Pues vamos con Jordana B, las encargadas de cerrar esta tercera edición de Modern Mass, este festival de la Fara, en la Ribera Navarra, todo un placer. Para quien no os conozca, presentaos, quiénes sois, qué hacéis, qué estilo, qué vais a hacer esta noche aquí. Soy un pedazco. Bueno, Jordana B, somos un grupo que viene de Madrid, en un principio fundado por María Solar, al que nos fuimos juntando, el resto de personajes que estamos aquí reunidas, yo soy Manet, toco la guitarra y también produzco. Ella es Mónica Vicente, que toca la batería, y ella es Marta, que toca el bajo. Y sacamos nuestro primer álbum en 2022. Sí. Tú y Cuántos Más, estamos preparando el siguiente, que saldrá en 2025. Y me hace mucha ilusión estar aquí, porque creemos que es necesario traer la cultura a lugares como este, y que se acceden todos... Ya, cortamos ya, y decimos la verdad. No es verdad, no es verdad. Que no esté todo centralizado en Madrid, no es una gran cantidad de ciudades, sino que creemos que es muy importante acercar la cultura a lugares como esta ciudad. Bueno, de hecho, habéis llegado a Zarra directamente desde... O de Conillera, o del Festival Contemporáneo. Pero claro, es un festival, digamos, un poco consolidado dentro de lo que es la escena de la música independiente. Y venís de tocar a un público, pues muy predispuesto, vamos a decir, a una incógnita. ¿Qué es Fordana? ¿Qué es Fordana? Aquí la gente dice, ¿qué es Fordana? No puede venir Fordana. Si son la B, ¿por qué? Yo siempre digo de broma que Fordana era la primera parte, que no quisieron, y entonces... O sea, aquí viene Fordana, pero bueno, ya se va a aplicar. No, pero eso como, para meteros un poco, o qué planteáis en un evento de estas características, quizá con ese matiz que os decía, ¿no? Que al final, igual, una estiva como contemporánea, que ahora es un público más, no sé si con un cien de comillas, especializado a un evento de estas características, no sé cómo os lo planteáis. Bueno, nosotras tenemos normalmente como un directo muy enérgico, muy fuerte, y lo que queremos es poder transmitir nuestra pasión, lo bien que nos lo pasamos tocando, nuestras canciones, esperando que quien esté ahí las disfrute, y sea de la manera que sea, de la manera que la pueda coger. Y eso, como nos saca mucha ilusión que también niñas y niños vean lo que hacemos, y que realmente sepan que es un trabajo, es un trabajo de verdad, que lleva muchas horas detrás, y que lleva muchos viajes, y muchos sacrificios, pero que, bueno, al final, dan sus resultados. Y eso es interesante, ¿no? Porque es que es difícil, que muchos niños, y más de hecho que venían. Vale, exacto. Qué guay, ¿eh? Es que tenemos mucho fandom menor de edad, la verdad. Es muy curioso, sí, luego mucho fandom muy mayor de edad, ¿sabes? Es que van a las primis que van a las primis que se hacían antes de... Sí, mis primos pequeños, que, bueno, ahora ya no son tan pequeños, pero tienen 12 y 14, cuando hace como tres años, así es como que les encantaba, y que cantaban a la feminista en casa, y a mi tío te encanta, que, pues, bueno, evidentemente tiene una generación más, es como que en realidad no hay un espectro de edad. O sea, al fin y al cabo es pop, ¿no? O sea, y intentamos que los estribillos tengan esa cosa de que se te queden resonando en la cabeza todo el tiempo. Y además, como que tampoco buscamos consolidarnos de una forma, o sea, no somos puretas para nada, sino que las narraciones y lo que cuentan las canciones y cómo se expresan y la frescura que tienen en ese sentido, creemos que es como aplicable a las vidas de todos y cada uno y que contienen cosas que nos han pasado a todos. Y con respecto a lo de estar aquí esta noche, es muy guay, porque veníamos hablando que nos permite divertirnos de otra manera, ¿no? Nos quita muchísima presión también de encima, y este tipo de entornos, siempre como es que se presta mucho, o sea, la sorpresa, a la diversión, a la improvisación, así cabe algo nuevo, entonces yo creo que teníamos muchas ganas de un conciente como este, y lo vamos a pillar mucho. Sí, exacto, y además es como, no tenemos la, como decía ella, la presión de, ¿cuánto tocar exactamente este minutaje? Y si no hago, os cortamos así no sé qué, y es como, vale, plan A y plan B, porque si de pronto nos pasamos un poquito, hay que cortar una cancilla, ¿sabes? Eso es como muy estresante, y te hace como disfrutar un poquito. Yo creo que sí, que al tanto es un público duro, duro de que cuesta manejarse, pero sí que cuando lo ve que lo único que está haciendo por ello, es como un grupo de entreno, eso es un lugar, pero solo... Muy buenos. A ver, traemos una propuesta interesante, diferente, yo lo comentaba con él igual, me encanta, de todo aquí, tocar las zonas igual un poco, que no sean ciudades, grandes festivales, porque yo fui una niña de una zona local que en su día iba a un grupo en el que había una mujer, o sea, igual el texto de Juan en el Bajo, y para mí eso fue una inspiración, y bueno, es que de verdad, o sea, sea lo que sea, estamos aquí, sobre todo para ser igual esas mujeres que nosotras vimos algún día, así que bueno, ojalá lo pueda recortar como yo también lo disfruté. Y hay otra cosa también que estábamos diciendo, las cosas se hacen como con muchísimo cariño, o sea, nos estamos comiendo una cirewá, y llevamos en el cabellino, es el éxito del festival, un éxito, llevo un cirewá, y una lata de expresión, o sea, venimos a comer un cuchillo y zanahoria, semanas, 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 semanas. Sí, 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 nos habéis puesto ahí. Sí, sí, es que lo ha llegado a un gusto, porque te sientes como en casa, o sea, te sientes como súper mimado, súper privada de forma moderna. Para mí eso de propuestas así más pequeñitas, ya digo, incluyendo de la centralidad en todo esto, que al final gente como vosotros y proyectos así más pequeñitos son los que mejor cuidan a la artista. Y es lo que decía María, veníamos de una semana comiendo hummus, y ella me sale lo que abajo con la oreja, gente que nos tratará con la última mierda, todo, pero de repente llegamos aquí, uno así, que no falte de nada. La gente igual no se puede dar cuenta, pero para otros es un lujo. Me gusta Juanana, me gusta Panetta, me gusta lo que me paran. Pues vienen aquí. Pero o sea, también, o sea, os lo merecéis, quiero decir que debe ser una cosa exclusiva de la gran ciudad de Baquén-Navarra, de solo Pamplona, o sea, creo que debe existir la posibilidad de... ¿Cómo quiero decir? ¿Todo no tengo que ir para ti? ¿Cuál es? En la orquesta. Claro. Es ofensión. Y a veces vengan y pueden. No vas a tratar. Y eso también está bien. Sí, sí. Igual alguien se queda medio shockeado con algún tema, o igual si... Igual a una mamá, o 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 a una mamá, Como pasa con todos los niños. Pero algo generaremos, eso es importante. pero bueno, al final... Es un tipo de iniciativo y muy divertido. Sí, así que lo mezclas y te fui. ¿Qué ha pasado? Y un poco a nivel de lo que decía Mané, al final también yo personalmente tengo la sensación de que los pequeños formatos son los que realmente apuestan por la cultura. Más que por monetizar la música. Es una reunión que hemos lanzado en las unas anteriores, las que han tenido oportunidades igual de, o bien como público, o bien como artistas para grandes festivales, como grandes eventos, y yo creo que todas las culturas, en que hay una parte ahí como mucho más, no sé si lucrativa, o mucho más de pose, o mucho más de tal, y que igual, no sé, se marca la diferencia con esto que es una apuesta. Oye, queremos que ven mejor Danabé, queremos que ven más los de Cala, y como ha dicho Guillermo. Ojalá, a nivel de seguridad, pues no va a ser lo mismo que tocar en un, yo que sé, un festival de estos, que no vamos a hacer público, pero... es una cosa que, que es como amor-odio, porque en realidad, claro, tu ilusión como grupo, es llegar a esos festivales, tan grandes, y como todo. Sí, sí, el sábado que viene. y entonces, bueno, nada, eso es como, realmente, como tu sueño es llegar a estas cosas, porque, como grupo, se supone que te consolida más, que llevas a más público y tal, pero realmente también nos gusta hacer estas cosas, por lo que decimos, por seguir transcribiendo la cultura, de un solo proyecto, de ellos, de los grupos, no, no, tenemos que, emplear, o sea, emplear a la visita, incluso, un visitante que viene a tocar, y ya se piensa que... Bueno, hay muchísimos gastos, hay muchísimas cosas que pagar, o sea, al final, si lo repartes, la tarta se te queda en esta porción. Oye, lo que has comentado ahí, que además, todo lo que supone, no es solo eso, que se les tenía que tocar, sino ensayar, buscar todos los medios, o sea... Muchísimo, y nosotras ahora, venimos, claro, de pegarnos la paliza, ha sido levantarnos, a las ocho de la mañana, en nueve horas de coche, llegar, descargar, hacer la prueba de sonido, yo que sé, todo lo que nos pasa, pues que, yo que sé, alguien no, no duerme bien, la otra persona, pues viene de toda la semana, de la oficina, la otra persona, y saca de donde no tienes, como para, tener como esa última energía, durante esa hora, y darlo todo ahí, y físico, mental, y todo, y emocional, es un esfuerzo, muy grande, pero es fuerte, porque es como que, no sé cómo lo hacemos, pero en los conciertos, conseguimos, como, darlo todo, luego vas a acabar el concierto, y nos echamos a llorar, y esto, ha pasado mal una vez, he hecho terapia, pero, bueno, hay que echarlo, es como que, es algo que tienes dentro, y que está, como reservado, fiesta de Vicenca, a mirar, a mirar, a mirar, lo podéis dar todo ahí, piscina, ¿cierto? Lo hemos bañado en la piscina, eso no era, no, que caras, pero ella en la piscina, genial, que bien, ahora, yo, necesitábamos muchísimo, el año que viene, la vamos a meter aquí, eso sería brutal, bueno, pues, nada, sin más, habéis comentado, que, todo lo que sacáis, en el directo, habéis hablado de, también, de ese formato, aquí con los pueblos, vosotras tenéis, además, algunas lecciones muy potentes, no sé si, esa que habéis, he compartido, hace poco, al amanecer, la incluiste el nuevo disco, que va a salir o no? no, forma parte de un niño, o un homenaje, o, forma parte de, de otro, de otro proyecto, que se está haciendo, de un LP, de, es un LP, un LP, de versiones de los Misiones Rebeldes, que están haciendo, bandas jóvenes, y, y, y que saldrá, en 2025, a finales de 2025, y, nada, se está encargando de todo ello, Subterfuge, que es nuestro sello, y la verdad que, hay unos temazos, unas versiones de ahí dentro, que se te va a acabar ya, entonces, sí, estará, estará en un LP, pero no en el nuestro accidente, bueno, pues, ahora, muchísimas gracias, ya, y ahora también, incluso, muchísimas gracias, que, seguro que lo vamos a pasar súper bien, ahora, con vosotras, nada, un placer, bueno, pues, nada, suerte, vamos a bailar, ¿no? Vamos a ir a bailar, suerte, es una obligación, está bien, así es un placer, no, esa es la pregunta, el marco, Gracias.